Los bloques de oposición en la asamblea se unieron para exigir la renuncia del vicepresidente Jorge Glass. En caso de que no lo haga, plantearán un nuevo pedido de juicio político por denuncias de corrupción. Además proponen temas para una consulta popular. Juan Carlos Aisprúa tiene los detalles. Los 63 asambleístas de oposición agrupados en tres bancadas se juntaron hoy en la asamblea para hacerle un pedido y advertencia al vicepresidente Jorge Glass. Lo explicó el legislador de Creo, Roberto Gómez. La exigencia de la ciudadanía es clara, que el vicepresidente renuncie a la vicepresidencia de la república o que los asambleístas lo destituyamos dentro de nuestras competencias. En este sentido le decimos a los ciudadanos que presentaremos una nueva solicitud de juicio político con los nuevos elementos que el día de hoy son de conocimiento público. El social cristiano Luis Fernando Torres dijo que el consejo de administración legislativa CAL se reunió hoy y acordó que se llame a comparecer al fiscal general del estado Carlos Bacamancheno. A informar exclusivamente sobre dos temas, los avances en el caso Odebrecht y los avances en el caso Petro Ecuador. Esa comparecencia del ministro fiscal a las comisiones de justicia y de fiscalización podrá proporcionar mayores elementos que permitan formular un juicio político que tenga la contundencia necesaria y llegue hasta el final. Sin embargo el opositor Patricio Donoso, miembro del CAL, reveló que este organismo integrado por mayoría oficialista rechazó la posibilidad de que se reactive el primer pedido de juicio político a GLAS, realizado a finales de junio pasado. El argumento del oficialismo es que no corresponde llevar adelante el juicio por la petición que 60 legisladores suscribimos el 26 de junio. El 18 de julio se cometió el error de archivar un proceso legítimo de juicio político al vicepresidente por primera vez. Ahora la comisión de fiscalización debe fijar la fecha para una nueva comparecencia del fiscal, mientras la oposición empezará a recabar pruebas para una inevitable solicitud de juicio político.